¿Cómo se va? Muy buenos días, ¿cómo amanecimos? Desde hace un buen rato, ¿verdad? Pues traigase el cafecito, porque hoy en Así es la Vida le tenemos una charla de estas que yo llamo sabrosas y nutritivas, ya lo verá. ¿Se queda? Comenzamos. Bienvenidos. Hola, buenos días. Qué gusto saludarle. Le agradezco de nueva cuenta que nos dé la oportunidad de llegar hasta usted. Donde quiera que se encuentre. Quizá en casa, en la oficina, en su taller, en su negocio. Qué rico que se regala y nos regala esta hora de programa. Hoy en Así es la Vida festejamos a los papis de México y del mundo. En muchos otros países también el tercer fin de semana, el tercer domingo de junio, se celebra el Día del Padre. Y hoy hablaremos precisamente sobre la importancia de la figura paterna en la vida de todos nosotros. Y si no la hay, y si papá se fue, o si está, pero no está, ¿alguien más puede ocupar su lugar para qué y por qué? O al menos no su lugar, pero sí tener como esa presencia paterna. ¿Es necesario? ¿Qué padre, mi padre? Es el tema de hoy. ¿Nos acompaña? Bienvenidos. Comenzamos. Así es la Vida. Tráigas el cafecito. Le prometo que el chal va a estar bien comprometido. Ya verá. Iniciamos. Así es la Vida. Así de irónica. Uno te van a cuesta. Bueno, me hicieron recordar con esta frase que digo, un chal con compromiso. ¿Les parece adecuado a mis invitados? Hacía años que abríamos el programa justamente con la frase, echémonos el chal con compromiso. Luego alguien sabiamente me reclamó, oiga, Claudia, ya nos echa el chal. Y yo, sí, todas las mañanas. No, pero el chal con compromiso con el que arrancaba el programa, tiene razón. Pues estamos juntos como cada mañana de lunes, estamos totalmente en vivo. Y esto nos permite la posibilidad de llamarnos, de platicar con usted, de que usted nos haga favor de reportarse, de comentarnos, de hacer una pregunta a nuestros invitados. Así es que van a aparecer en pantalla nuestras maneras de contacto. El teléfono, 2020-8865, con tres líneas a su disposición. Las redes sociales nos encuentran en Facebook, en Twitter también. Así es que tome nota. En el Facebook de Claudia Abrego, Así es la Vida. O en el Twitter de esta casa, arroba rtvnl. O en el Twitter personal, arroba claudiabrego. Yo siempre le contesto y le doy RT y platico con usted en la medida de los tiempos. Espéreme, si no, luego, luego lo puedo hacer. Pero lo hago y me da mucho gusto intercambiar a través de mis redes sociales con usted. Gracias. Le presento a mis invitados para platicar del tema ¿Qué padre es mi padre? En primer lugar, las damas, ¿verdad, caballeros? Porque somos muy padres. La licenciada Elizabeth Vallejo. Liz Vallejo es psicóloga clínica. Tiene amplia experiencia en terapia familiar, terapia de pareja. También es terapeuta para adolescentes. Bienvenida, Liz. Y niños también. Y niños también. Gracias, Claudia. Pues bienvenido el público que está viendo ahorita tu programa. Y esperemos que esto sea bien interesante para ellos y que les pueda ayudar toda la información o también identificarse, ¿verdad? Claro. Que estemos hablando sobre el tema. Y que se identifican. Claro que sí. Que les dé un poco de comezón por acá. A ver, así que nos llamen, por favor. Mi siguiente invitado, me gusta mucho compartir este tipo de temas con él porque siempre está interesado en el desarrollo humano. Él así que ofrece sus servicios como tallerista, conferencista, siempre especializado en desarrollo humano. Jesús Márquez, bienvenido. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias por invitarme. De hecho, es un tema bien interesante este asunto de la figura paterna. Entonces, a lo mejor nos podemos aclarar en el programa cosas bien, bien profundas. Muchísimas gracias, Jesús. Y mi siguiente invitado es el que se llevará el honor de habernos compartido el tema. Sí, ¿no? Honor a quien honor merece, Gustavo. Gustavo nos dijo un día, Claudia, ahora que viene el día del padre, vamos a hablar de qué padre es mi padre. Le digo, oye, fíjate que sí. Me late la propuesta. Así es que, Gustavo, gracias por venir. Sé que nos hiciste un espacio especial en tu agenda, pero bueno, te lo agradezco mucho. Psicólogo clínico también, terapeuta especializado en constelaciones familiares, entre otras terapias. Gustavo de la Garza, bienvenido. Muchísimas gracias a todos y pues gracias por la invitación, por permitirme estar aquí de nuevo y pues ojalá podamos sacar lo mejor de este tema que padre mi padre. Fíjense que yo tengo un tiempo en el que estoy cada vez más segura de que arreglar la relación con papá, no importa si no te has peleado, no importa si te peleaste, sí, o simplemente te distanciaste y no sabes por qué. Yo creo firmemente que en tanto podamos reconstruir la relación con papá, nos va mejor en la vida. No sé qué piensen ustedes, los oigo a cada uno. De hecho, definitivamente la figura paterna determina muchísimo de lo que soy. Yo como hombre, determina lo que yo como hombre soy y a las mujeres determina también su ser como mujer, pero también su ser como pareja. Sí. Entonces, sí necesitamos un momento determinado llegar a esa, vamos a llamarle reconciliación, pero algo que me gustaría, al menos desde mi punto de vista, aclarar es el problema con tu papá no es con el señor que está en casa ahorita o con el que ya se fue al cielo. A ver. El problema con tu papá es con el papá que traes en la cabeza. Eso. El papá que traes en la cabeza es bien distinto del ser humano que está frente a ti, pero bien diferente. Entonces, tenemos que empezar en ese espacio para la reconciliación total, tengo primero que reconciliarme yo con mi padre interno, entre comillas, y luego buscar ese asunto de papá. Claro. Con el papá físico si está, o hacer las paces con mi padre que ya no está, que ya no vive, ¿no? Me gusta mucho cómo lo pones, Jesús. Es ese papá que traigo en mi cabeza. Cómo yo tomé, reaccioné, vivencié, experiencié la relación con ese papá. ¿Qué opinas, Liz, la figura del padre en todo ser humano? ¿Es importante? Sí, definitivamente, Claudia. Yo creo que desde que estamos en el vientre de los hijos, es muy importante el rol que desempeña la figura paterna, porque si la mamá está empezando a sufrir esos cambios emocionales, donde una persona embarazada debe de estar totalmente estable emocionalmente, desde ahí tiene mucho que ver, tiene bastante importancia la figura paterna, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el hijo, ¿verdad? Entonces, definitivamente estoy de acuerdo también con el licenciado en ese aspecto de que también tenemos a veces esos conflictos internos con nuestra figura paterna en la cabecita, pero también hay que tomar en cuenta cómo hemos vivido con esta figura paterna. Eso, que cómo me llevo con esa imagen. Sí, exacto. Entonces, sí tiene que ver, ¿verdad? Que tú lo tienes presente, pero que también cómo lo has vivido con él. Bien, Gustavo, tu opinión al respecto, la figura paterna, ¿qué padre, mi padre? Hay algunos padres para algunos hijos que hay, juezú. Hay de todo, pero realmente aquí es, desde el punto de vista sistémico, la representación que nos da el padre es esta parte de lo que es la prosperidad, el hacer en la vida, el éxito, la abundancia. Entonces, cuando nosotros entramos en conflicto con esta figura, que así se le llama a esta parte mental que nosotros traemos, es cuando nosotros, por así decirlo, nos autodamos en la torre y ni cuenta nos dimos. Mira, oye, a ver, dime, tengo que ir a una pausa, pero antes de ello, quisiera que rápidamente me ayudaras a cerrar este segmento. Cuando dices desde el punto de vista sistémico, recuérdanos. ¿Qué es eso? Ok, cuando hablamos del punto de vista sistémico, estamos considerando que nosotros como persona, lo que nos ocurre tiene que ver con lo que ocurre en nuestro sistema familiar. Somos parte de un sistema familiar. No somos seres aislados, donde no nos pasó milagrosamente lo que vivimos. Ahí está. Y entonces, dentro de ese sistema, la figura de papá nos hace accionar, nos hace hacer, por ahí te entendí. Sí. Es un factor determinante. Sí, para. En nuestra propia historia, para activarnos o quedarnos aplatanados, como comúnmente se dice. Ándele, ahí considere usted si va a reconciliarse o no con papá, estando en vida o no, porque en ambos casos se pueden. Quizá papá ya se fue, ya no está en este plano, pero usted sí puede reconciliarse con él y yo creo que verá grandes cambios en su vida. Es el tema de hoy. Regresa con nosotros después de la pausa. 2020-8865, por favor, opine. Ya volvemos a hacer la vida. Debe cargar, así es la vida.